Los trabajadores circenses son partes de los sectores más afectados por la COVID-19, pues siguen suspendidos los espectáculos públicos presenciales. Si tú sabes, hay payasos de circo, de buses, de parques, trabajan en piñatas, en fiestas patronales, y por el momento nada de eso se está dando. La alcaldía de San Salvador entregó alrededor de 300 bolsas con víveres a estas personas para que puedan ayudar a sus familias. Queremos en nombre de la gente de San Salvador, tener una muestra de solidaridad con ellos, entregarles víveres, entregarles kits sanitarios, y pues expresarles lo mucho que ellos importan para nosotros. Los espectáculos públicos serán de los últimos en permitirse, y muchas personas optarán por no programarlos por prevención, por lo que se vuelve primordial apoyarlos. Trabajan en las fiestas patronales de las diferentes ciudades, trabajan en lugares de aglomeraciones, de entretenimiento, en fin, se han visto duramente golpeados, van a tener que entrar también a una nueva normalidad como los otros sectores de nuestra sociedad. Estos artistas se mostraron agradecidos y esperan pronto regresar la sonrisa al rostro de los salvadoreños. Bueno, realmente es una ayuda que los artistas nacionales necesitamos, porque estamos pasando una etapa muy difícil, porque no hemos trabajado, llegamos aproximadamente más de tres meses sin generar, Pero Dios no desampara, bueno, nos parece bien acertada y también de mucha bendición para todos nuestros compañeros del gremio, que estamos atravesando esta situación no tan común, sinceramente. Esperan que les continúen brindando ayuda, pues las medidas de aislamiento social se mantendrán por más tiempo. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trichos.